Bueno, hola, ¿qué tal? Grato saludo. Estamos en este territorio de Nariño, en Cumbal. Y bueno, por acá me encuentro con unas autoridades indígenas, pues les contamos que es un importante encuentro de comunicación. Y bueno, para nosotros también como caminantes, visitantes, pues queremos primero que todo saludar a las autoridades tradicionales. Compañero, buenas tardes. Un saludo al movimiento indígena del país. Agradecerles a ustedes que estén en nuestro territorio del Gran Cumbal. Como Corporación del Cabildo, pues les damos la bienvenida a este importante resguardo del Gran Cumbal. Para socializar y como resguardo indígena y como somos indígenas, el medio de comunicación es tan importante para nosotros los indígenas. Le doy la palabra a mi compañero regidor, que está aquí. Buenas tardes. Les saludamos a esta hora, pues, desde también Comunicación Indígena de Colombia. Compañero, pues, ¿qué importancia tiene para ustedes estos encuentros? Hoy se va a hablar de Comunicación Indígena, pues, cuatro días en su territorio. Sí, de todas formas, darles esa bienvenida, ese cordial saludo para todos ustedes aquí a este territorio gran de los pastos de la ciudad de Cumbal. Como autoridades del municipio de Cumbal, todos sean bienvenidos. Es un gran encuentro, una gran importancia que hoy les brindamos en estos cuatro días. Es de gran vitalidad para nuestras comunidades indígenas. Muchas gracias. Bueno, por ejemplo, hablando de la idiosincrasia de la identidad, por ejemplo, el buen Pasto, el buen Quillacinga anda con su ruana de lana. Digamos, ¿es vital acá tener una buena ruana? Sí, señor. Es la, digamos, es un símbolo fraterno que nos identificamos como indígenas. Tenemos la ruana, nuestra insignia y nuestro sombrero también. En este caso, pues, ya no usamos el sombrero, pero es una gran vitalidad importante en nuestro territorio. Bueno, por ejemplo, nosotros hablamos generalmente de comunicación indígena, pero, digamos, la comunicación indígena no es solamente la radio. Son los sueños, son la medicina. Es el mismo proceso también de caminar a los territorios. Digamos, acá hay muchas formas de comunicación propia. Por ejemplo, ¿qué podríamos resaltar de ese ejercicio para que se mantenga la comunicación propia aquí en el territorio? Sí, aquí pervalecemos siempre la medicina ancestral, los remedios, nuestros dichos, nuestra cultura, nuestros saberes de mayorcitos que nos han dejado nuestros ancestros para la medicina natural, nuestras ramas, de todo eso. Entonces, queremos resaltar también, curarnos en salud. Y también para nuestros niños, nos han dejado muchas experiencias. Por lo menos en los animalitos también tenemos el cuy blanco, que es un gran remedio para el espanto de los niños, para curar una gripe, para un dolor de cabeza. Y así muchas infinidades, muchas costumbres que nos han dejado nuestros antepasados, nuestros abuelitos. Ejercicios de comunicación que se mantienen desde la oralidad. Un ejemplo también importante, pues la gastronomía, la comida propia también. Es decir, la gente no se envejece tan rápido como la gente en la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque está comiendo buen alimento, con maíz, con su hada, con su col. Eso también es comunicación. Sí, es una buena alimentación que desde tiempos atrás, pues decían nuestros abuelos, cultivaban sin funegar, sin químicos. Entonces, los abonos los hacían del mismo estércol del ganado. Todo lo cultivaban, lo hacían, echaban cal y entonces de ese motivo las mismas cenizas de la cocina, de las tulpas, lo usaban para abonar las maticas y el ají, para controlar el mosco, algunas plagas, así. Todo eso lo han hecho. Entonces, la gente, pues, dura mucho porque es buena alimentación, sin químicos. En cambio, hoy en día se utiliza mucho el químico. Y lo mismo para los animalitos también, ya los inyectamos demasiado. Entonces, la gente también, ya no duramos tanto, sino que, pues, nos vamos envejeciendo rápidamente. Muchas gracias, compañeros. Un breve informe que les compartimos a esta hora desde acá, del departamento de Nariño. Muchas gracias a todas las autoridades que nos acompañan. Y, bueno, así vamos a seguir compartiendo la palabra a través de este espacio de prensa y comunicación. Gobierno Mayor.